Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los Crisoles de Purificación Jeremías 9.7 dice así Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos He aquí que yo los refinaré y los probaré Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Cuáles son algunas razones por las cuales participamos en ese proceso de la purificación? Leamos, por favor, lo que dice el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento El capítulo 9 y los versículos 12 al 16 Esta parte dice ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha aparecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová Porque dejaron mi ley La cual di delante de ellos Y no obedecieron a mi voz Ni caminaron conforme a ella Antes se fueron tras imaginación de su corazón Y en pos de los baales Según les enseñaron sus padres Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí que este pueblo Yo les daré a comer Ajenjo Y les daré a beber agua de hiel Y los esparciré entre naciones Que ni ellos ni sus padres conocieron Y enviaré espada En pos de ellos Hasta que los acaben A veces Dios tiene que Llamar la atención a sus hijos A aplicar la vara muchas veces Cuando ya su pueblo En realidad Ya va directo A algo peor todavía para ellos En este caso Está hablando del pueblo de Israel Y Dios dice Tengo que hacer algo con ellos Pero eso que voy a hacer con ellos Es porque se han retirado de mí Han abandonado mi ley No guardan mis estatutos No ponen oído a mis normas Hacen lo que ellos quieren Pero yo voy a hacer algo Dice el Señor Yo voy a hacer algo Y Él dice acá Van a experimentar dolor Por no obedecer a mi voz Les va a ir mal Ahora, ¿por qué el ser humano Muchas veces tiene que aprender Con dolor? Tiene que aprender Después de tocar fondo ¿Por qué hasta en un hospital Es donde a veces miramos al cielo Y nos recordamos que ahí hay un Dios? Aprendamos algunas lecciones De esto que hemos leído Número uno Experimentamos dolor Cuando nos alejamos De Dios De Dios Y de sus principios Así que Si queremos Evitar eso No nos separemos De Dios Ni de sus normas Y sus principios Dos Experimentamos Lo amargo De la vida Para que Una vez Saboreado Ese Amargo Realmente Que es la vida Podamos agradecer Por lo dulce Que es volver A Dios Número tres Cuando nosotros Somos probados Experimentamos Un crecimiento En Cristo Jesús En realidad Eso es lo que ocurre Por eso vale la pena Aferrarnos a Jesús Para que podamos Nosotros Crecer Y cuatro Si Dios Si Dios Te refina Te prueba Permite algunas cosas En realidad Lo hace Por tu bien Lo hace Para que Acudas a Él Y junto a Él Puedas salir Adelante Que de hoy en adelante Evitemos Retirarnos De Dios Procuremos Acercarnos A Dios Pero si Él Nos ha de dar Algo amargo Es para que Busquemos Lo dulce Que es estar Con Él Que Dios te bendiga Soy Ebrover Recuerda Hoy es el día De tu salvación Por tu bien Acercarnos